Al comienzo del nuevo año, los bomberos de Kansas City, Missouri, usarán un simulador de manejo para expandir sus habilidades desde lo básico hasta desarrollar estrategias. Esto le dará a los novatos y a los nuevos conductores dentro del departamento la oportunidad de experimentar la flota y reducir el riesgo de choques. Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, el año pasado más de 15.400 colisiones involucraron vehículos de emergencia contra incendios. El simulador se encuentra dentro de un remolque que hará su ronda a las diferentes estaciones de bomberos para las sesiones de entrenamiento. El total costó 156.000 dólares gracias a una subvención de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA. Uno es el tráiler de habilidades que se enfoca en entrenar a los bomberos, saber cómo manejar a través de diferentes escenarios usando 50 a 60 libras de equipo. El otro es el llamado Tráiler Burn Room, que está forrado con acero inoxidable que les permite prender fuego y practicar técnicas como la ventilación y desarrollo de estrategias. Toda esta tecnología es para responder de manera segura y efectiva a cualquier eventualidad y simplemente hacerlo de la manera adecuada.